Hoy, a las 9 de la mañana, se reanuda el juicio contra el exsecretario de Seguridad contra Genaro García Luna. Se espere que sea la semana definitiva. El jurado va a retomar la deliberación para llegar a cinco veredictos, uno por cada cargo que se levantó contra García Luna. Recordemos que estos son tres, tres por conspiración de narcotráfico. Uno en el caso de participación continua con una organización criminal, es decir, sus posibles nexos con el cártel de Sinaloa y también por emitir declaraciones falsas a las autoridades de Estados Unidos cuando solicitó a la ciudadanía estadounidense en 2018. ¿En qué va este tema? Veamos con Paco. Gracias. Y bueno, precisamente nos vamos hasta Nueva York, porque esta puede ser la semana definitiva en el juicio en contra de Genaro García Luna. Y vamos con nuestro compañero Marco Silva, que nos tiene toda la información. Querido Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Paco, un placer escucharte, saludarte. Muy buenos días para todos. Pues la incertidumbre es aliada de la expectativa. Incertidumbre porque no sabemos a ciencia cierta cómo va el trabajo del jurado, que es prácticamente a puerta cerrada. Por supuesto que el viernes supimos que trabajaron, eso fue muy obvio, cuando no lo habían hecho a lo largo de un mes de audiencias. El día de hoy van a empezar un poco más temprano, a las 9 y no a las 9.30 de la mañana, hora local. Y el viernes también solicitaron, pues, bastante información, así lo calificó el juez, un montón de información, con lo cual, pues, ahí parecería que en el caso de la incertidumbre están, digamos, los elementos ya puestos sobre la mesa para que avancen mucho más rápido en estos veredictos que tienen que emitir. Expectativa porque, pues, la gente sigue llegando desde muy temprana hora, desde las 3 de la mañana, Paco, ya había reporteros formados para poder entrar a la sala de la corte donde se va a llevar a cabo la actividad del día de hoy. Hacia, no sé, 5 minutos antes de estar platicando contigo ya eran 26 reporteros para una sala que tiene un cupo entre 19 y 20. Y, pues, lo que se espera ahí justamente es poder ver, tener el pulso directo de las reacciones tanto de los abogados como de la esposa como del propio acusado, Genaro García Luna, en caso de que llegáramos justo a un veredicto. El puñado de manifestantes que se ha dado cita todas las mañanas aquí también ya llegó. De tal forma que todos están en su lugar, por así decirlo. El jurado comenzará a las 9 de la mañana sus trabajos de deliberación y lo que queda es saber si hoy es el día o se va a prolongar mucho más. Importante repetirlo, ellos no tienen un compromiso con el calendario, pueden tomarse todo el tiempo que sea necesario. El juez se los ha recordado varias veces. Así que yo espero, porque así están planteadas, digamos, los indicadores que uno tiene a mano, que esta sea la semana definitiva. Hoy o mañana está por verse, Paco. Pues, Marco, sin duda es muy, muy interesante lo que se está viviendo y hay que recordar un poquito al público cuál es la situación en cuanto a los veredictos. Si no hay un veredicto unánime en los cargos, tendría que repetirse el juicio y también habría que ver si la fiscalía está preparada para repetir el juicio, ¿no? Eso se ha dado pocas veces, pero por supuesto que es una opción viva mientras no tengamos un veredicto. Si hay ya un veredicto y este veredicto es contrario al acusado, es decir, es de culpable, después lo que viene es un cálculo de las sentencias, Paco. O hay una comisión que se llama así, Comisión de Sentencias, que se encarga de traducir el veredicto en años de cárcel y ya puesto eso en un papel se le hace la sugerencia al juez que él sí puede tomarse hasta dos o tres meses para ya decir formalmente por este cargo son tantos años y así, 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 para hacer una sumatoria siempre, siempre en la posibilidad o en la opción de que lo declaren culpable. Ahora, Marco, puede haber también un veredicto mixto, ¿no? Si son cinco cargos puede resultar culpable de tres, inocente de dos. Correcto, aquí hay varias vías, Paco, básicamente, ahorita ya hablaba, Cristal, de cuáles son exactamente esas cinco acusaciones. En cuanto se le dé una entre la uno y la cuatro, que sea culpable ya sea por conspirar de manera continua en una empresa criminal o por conspirar para poder distribuir, importar, vender droga, pues el quinto en automático se activa porque es el que se refiere a la falsedad de declaraciones. Así que sí, también ahí hay que hacer una especie como de carambola si tú quieres verlo así, pero se activa o se desactiva según el jurado lo ve culpable o no de cada uno de estos cinco cargos. Y bueno, ¿cuál sería tu pronóstico, mi querido Marco, hacerle al Walter Mercado? Yo creo que el fin de semana estuve revisando y escuchando, bueno, más bien revisando porque no tengo manera de escuchar los apuntes respecto a los testimonios que se dieron en contra del acusado. Creo, Paco, que va a ser muy complicado que él pueda quitarse de encima los tres cargos de conspiración por narcotráfico. Yo creo que es muy complicado, insisto, por el nivel de detalle que ofreció, por ejemplo, Sergio Villarreal el Grande y que para el jurado es, ya se los explicó el juez, una prueba que deben de considerar. Pues, querido Marco, como siempre, te mando un fuerte abrazo y estamos esperando con mucha ansia todos tus reportes. Gracias. Gracias a ustedes. Abrazo de vuelta, Paco. Gracias.